Hola a todos. Aquí su amigo de siempre los saluda. No se asusten mi cara se ve así gracias a los estragos de la colonia. Haciendo mi propio análisis de lo que es el estatus colonial de Puerto Rico y en lo que se ha convertido en la actualidad. Bien, comencemos por hacer un resumen de lo que fue nuestra isla antes de todo esto. Para el año 1493, nuestros antepasados indígenas o sea los taínos quienes vivían en armonía con la naturaleza, cazaban, pescaban y sembraban para poder vivir en sus humildes bohíos, pero a la vez felices con su estilo de vida, yo en lo personal me hubiera gustado vivir en su época. Para ese mismo año llegó la desgracia a sus vidas, pues los españoles llegaron con sus ínfulas de poder y les arrebataron sus tierras y con ellas, su sociedad apacible que ellos habían construido, por años vivieron bajo las torturas y sufrimiento bajo el dominio español, hasta llegar al genocidio, fue muy triste esa etapa para su pueblo y su amado Boriquén. Luego por toda América, surgieron guerras, desde la llegada de los peregrinos a Norteamérica, quienes al igual que los españoles destruyeron a los pueblos nativos, lo que hoy se conoce como Estados Unidos, los nativos que quedan hoy día se encuentran en reservas. La idea aquí es plasmar como sucedió todo, los habitantes de toda América pusieron mucha presión por defender sus territorios, comenzando desde México hasta Argentina, por así decirlo, fueron cruentas guerras, fue emulando la derrota de Inglaterra ante las llamadas 13 colonias y su independencia absoluta de la monarquía inglesa el 4 de julio de 1776, definitivamente los que estaban tras ese conflicto, eran mentes muy brillantes. Después de todas esas guerras España tuvo que ceder ante los yanquis, y les vendió los pocos territorios que le quedaban mediante un tratado, conocido como el Tratado de París de 1898, mediante dicho tratado, España abandonó sus demandas sobre Cuba, que declaró su independencia. Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron oficialmente entregadas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. Puerto Rico, fue comprada por Estados Unidos, nosotros no los invadimos y nada por el estilo, para los ignorantes deberían leer un poco la historia antes de hablar estupideces y disparates. Durante la guerra hispano-estadounidense, Puerto Rico fue invadido y se convirtió posteriormente en una posesión de los Estados Unidos. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la lucha por obtener mayores derechos democráticos de parte de Estados Unidos. La ley Foraker de 1900, que estableció un gobierno civil, y la ley Jones de 1917, que otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, preparó el camino para la redacción de la Constitución de Puerto Rico y para el establecimiento de elecciones democráticas en 1952. Sin embargo, el estatus político de Puerto Rico, un estado libre asociado controlado por los Estados Unidos, sigue siendo una anomalía a más de 500 años, que cuando los primeros europeos se asentaron en la isla. ¿Anomalía a estas alturas? Estamos en el 2015 y somos una colonia en bancarrota, sin esperanzas para el futuro, en eso la convirtieron. Bajo el dominio americano nuestros campesinos, yamulatos, con tres sangres corriendo por sus venas, la de los taínos, la de los españoles y la de los africanos, esas características les hacía asquear a los yanquis, y nos describían, como la peor escoria existente en el planeta, uno de los grandes defensores de la independencia de Puerto Rico, el señor Pedro Alviso Campos, logró narrar en muchos de sus escritos las aberraciones de las cuales, fueron sometidos cientos de puertorriqueños bajo al yugo yanqui, el jíbaro puertorriqueño luchador y trabajador por excelencia, logra sobrevivir a todos esos abusos, y ellos no querían darnos la independencia, porque solo le interesaba el territorio, mas no los habitantes. ¿Por qué la ley Jones otorga a la ciudadanía americana? No fue un regalo, mas bien fue un derecho adquirido por tanto abuso y discriminación, fueron muchos los campesinos boricuas quienes lucharon por obtener la libertad, pero tuvieron que conformarse con migajas. Aquí los políticos sacaron ventajas de eso, comenzando por el héroe de muchos Luis Muñoz Marín, y los que le siguieron así en sus campañas, ofreciendo buscar más beneficio de los fondos federales. Si no pregúntenle a Pedro Pierluisi, quien a estas alturas continúa mendigando ayudas para el país, en su rol como comisionado a residente, eso es humillante señores. Aquí hoy día se insultan los unos a los otros de que si aquel es un mantenido, cuponero, vago, etc. Lo cierto es que a esas personas que ustedes insultan son producto del actual estatus, aquí no hay por qué insultárselos unos a los otros, en estos momentos estamos para unirnos, porque sin esos fondos federales o del producto de quienes trabajamos. ¿Cómo creen ustedes que estaría la isla? Voy al grano y con esto concluyo, porque no soy maestro de historia, en pleno 2015, vemos que el país se ha convertido en tierra de los aprovechados, comenzando por el gobernador Alejandro García Padilla, para ser honesto hay un gran déficit presupuestario, que data desde las administraciones pasadas, pero señores nadie vive de sueños, usted quiere mejorar su economía, con tantos impuestos y aún no se ve, siquiera una mague para abonar a esa deuda, lo que veo es un gobierno, que no le ofrece ninguna oportunidad de crecimiento al ciudadano, pero si lo está destruyendo a base de impuesto, sin ningún aumento salarial. ¿Cuál es su intención realmente? ¿Por qué no le dice al pueblo cuál es su realidad? Una batería de impuesto y nadie ve el producto de ese dinero, lo que vemos es muchos contratos millonarios para los amigos, proyectos que no son prioridad actualmente para el pueblo, como el monumento que están construyendo, y que supuestamente es más grande, que la estatua de la libertad en Nueva York. Todas esas irregularidades se han visto, de administración tras administración, se les ha convertido en costumbre, debemos terminar esta mala práctica ya. ¿Y cómo? Diciendo no a la colonia, los partidos PNP y PPD, han llevado al país al estado en que se encuentra, todos quieren gobernar bajo la colonia, porque es dinero fácil para ellos. Detengamos esto exigiendo como pueblo, igualdad o libertad. Bajo la estadidad tendríamos los mismos derechos que los demás estados, bajo la independencia tendríamos la libertad de negociar y hacer lo que queramos sin ser supervisados y deberles cuentas a nadie. Pero no debemos seguir como estamos, mucha gente quiere colonia, porque tiene ciudadanía americana, ayudas federales y participación como isla en diferentes eventos internacionales, pero para nadie es un secreto que no ganamos mucho a nivel internacional hace tiempo, todas esas cosas pasaron a un segundo plano bajo este estatus colonial, el descuido es tal que el sistema educativo está por el piso, la policía está descuidada y la más importante de todas la salud, no ofrece los servicios adecuados, es una crisis total. Ni hablar de los demás servicios. En fin aquí está la razón por la que tú como pueblo, debes ponerle fin a la colonia. Los vemos criticando como muchos países del Medio Oriente, proceden por sus ideas religiosas y los tildan de bárbaros y de inhumanos, por sus fanatismos, aquí es lo mismo, porque nos estamos sacrificando como pueblo, por insignias de partidos, por una corona de reinas, que por cierto ya van par de años que nos representan extranjeras, por una medalla olímpica, también la medalla de plata que ganamos en una olimpiada, tampoco era Boricua quien la ganó, pero les pido abran sus ojos, la isla de la fantasía no existe y tampoco la utopía. Piensen en ustedes y en sus familias, porque con la colonia solo están viviendo bien los que ustedes eligen, nosotros cada día estamos peor. Gracias por su atención, por si acaso yo creo en la igualdad y tengo mis razones, pero cada quien me dícelo. Adiós. Gracias.